¿Qué tal amigos de Ecoavisa.com? Soy Kevin Verde Soto y estamos estos momentos con un actor de la casa, un actor ecuatoriano, me refiero precisamente a Roberto Manrique que está aquí acompañándonos, porque precisamente este 23 de febrero Ecoavisa está de estreno, el final del paraíso, una nueva temporada de esta telenovela que ha marcado muchos récords a nivel internacional y precisamente hay talento nacional en aquella producción. Así que Roberto, primero muchísimas gracias por tu tiempo y segundo queríamos conocer un poco tu personaje y también cómo ha sido este proyecto. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto Kevin. Gracias por esta invitación y qué alegría que el público ecuatoriano vaya a ver esta nueva y última etapa de este proceso tan bonito que ha sido Sin Senos y el Paraíso. Y ahora con la inclusión de tu personaje justamente de Santiago, ¿cómo se desarrolla justamente? ¿Cómo se introduce tu personaje? Mi personaje se transforma bastante en esta temporada que viene en relación a las temporadas anteriores. En la temporada 2 y 3 de Sin Senos y el Paraíso vimos un Santiago que era un poco el esposo ideal, que luego se va matizando con estos aspectos de ser un poco inseguro, de ser muy celoso, ¿no? Y se complejiza. Pero realmente se oscurece bastante más en esta temporada al empezar en la cárcel. Santiago lleva un par de años en la cárcel, no les puedo hacer demasiado spoiler, obviamente, pero sí les puedo decir que esta temporada empieza con un Santiago que lleva un par de años preso por el crimen que no cometió, que todos sabemos que fue una farsa para culparlo y que termine de esta manera. Así que el peso que ha tenido en él estos dos años es interesante, porque lo vemos muy golpeado y mucho más transformado. Entonces hay un giro justamente en tu personaje, algo que seguramente también es un desafío para ti, precisamente, evolucionar con el personaje. Y dentro de esto, tú bien me marcabas, sin dar mucho spoiler, ¿qué le puedes adelantar un poquito a la gente que está súper conectada a hacer esta novela? Pues les puedo adelantar que si están esperando el encuentro, por ejemplo, entre Santiago y Catalina, en donde tras este tiempo en la cárcel, se vean frente a frente y se expongan sus verdades, ¿no? Tras esta mentira que los separó, pues sí les digo, van a tener que tener paciencia. Porque eso no se va a dar fácil. El guionista quiso que tengamos que sufrir un poco hasta que finalmente tengamos ese encuentro. Y ese proceso de separación fue muy doloroso. Así que el estar en paz entre ellos también va a costar tremendamente. Ahora, profundizando un poco también en el macro, sabemos que trata de muchas realidades que se dan justamente en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, hablando justamente de esto que sabemos, porque hay personajes de la DEA, un poco de narco y demás. En la parte social, ¿cuánto crees que aporta justamente este proyecto de ustedes? A mí me gusta un aspecto. Y es que en un mundo de las narconovelas, en donde hay un montón de valores trastocados, y un montón de mensajes confusos sobre cómo, qué significa el éxito, cómo llegar a él, ¿no? En ese mundo que puede ser muy confuso, a mí hay un aspecto que me gusta de Sin Seno, Si Hay Paraíso, o en este caso, El Final del Paraíso, y es que presenta mujeres protagónicas cuyo valor ya no está en función del otro. Por ejemplo, la protagonista, llamémosla original de Sin Seno, Si Hay Paraíso 1, que es Catalina la Pequeña, a diferencia de Catalina la Grande en la primera temporada, es una protagonista que no se quiere operar. Es una protagonista que cree que su cuerpo vale lo que vale, como es, y que no tiene que transformarlo obligada por un hombre. Catalina la Grande, cuando regresa, ya no es el personaje de una mujer prepago que está en función de conseguir la aprobación de un hombre, sino que es una mujer que se ha convertido en un agente de la DEA que lucha contra ese mundo que tanto la trastocó y que tanto hizo que ella se genere todo el daño que se hizo. Entonces, si bien iguales hay muchos aspectos que son cuestionables y que tenemos que ver con mucho criterio, me parece que el aporte de Sin Seno radica en esas cuotas de esos personajes femeninos que muestran cierto nivel de empoderamiento. Totalmente claro, perfecto, justamente estos temas que tú mencionas y que precisamente conllevan a que se sigan produciendo estos aspectos. Y agrego, perdón que te interrumpa, y si agrego una cosa, y es que no es para niños. Y aprovecho para decirlo porque a veces estamos acostumbrados a la idea de que las novelas son para todo el mundo, pero esto no es una novela. Esto es una serie fusionada con una novela, es un punto... Entonces creo que sí aprovecho el espacio para que los papás sean súper responsables haciendo conciencia de que aquí hay violencia. Aquí hay cierto manejo del sexo que no necesariamente es apto para una mente que se está formando. Entonces creo que sobre todo radica en que los adultos seamos muy responsables y muy cuidadosos y que los niños no vean este contenido porque no es para niños. Y precisamente a las 10 de la noche va a estar pactada el horario, así que a partir de este 23 de febrero toda la gente puede observar y por supuesto con todo el criterio que tú bien adelantas. Enrique, para ir finalizando un poco, ahora que ya es la última temporada, ¿qué conclusiones te deja todo este proyecto para ti personalmente en tu tema profesional? Y también una pregunta a veces cliché, ¿cómo te despejas o te alejas un poco de este personaje que te ha acompañado durante todo este tiempo? Bueno, para mí Sin Senos ha sido un regalo gigantesco, ¿no? Es mi séptimo u octavo proyecto con Telemundo, digamos, por resumir todas las temporadas en uno, como un gran proyecto, digamos, ¿no? Y obviamente a mí me cambió las reglas del juego, por así decirlo. Es decir, todos los proyectos anteriores me hicieron disfrutar de una carrera maravillosa y tener un público increíble al cual dirigirme, pero la verdad es que Sin Senos ha sido todo de una magnitud diferente. Entonces, estoy tremendamente agradecido de haber tenido la oportunidad de ser parte de un proyecto tan, tan, tan exitoso, de sumarme a algo que además ya tenía una reputación, un éxito, un rating y por ende era algo comprobado, que me ha dejado gente increíble, como Carmen Villalobos, una amistad que trasciende la pantalla. Entonces, realmente Sin Senos para mí es, me hace sentir bendecido y afortunado de todas las formas posibles. Y con respecto a cómo me despido de un personaje, siempre hay distintas maneras. Con Santiago, que pasó hace rato, pasó antes de la pandemia. O sea, ese fue un proceso que viví hace un tiempo. El proceso fue entrar en la ola de mi obra de teatro Puras Cosas Maravillosas, que es un personaje que tiene una energía muy diferente, sobre todo a la última temporada, al final del Paraíso, que como te digo es más oscuro. Entonces, hubo ese regalo que fue, ok, pasar directamente a otro proyecto, a otro lenguaje, a otro personaje, y sintonizar con su nueva vibración, por así decirlo. Perfecto. Bueno, antes de terminar, porque sabemos que no únicamente apareces tú como talento nacional, también estás bien acompañada, precisamente, de Bárbara Nájera, y también, por supuesto, Giovanna Andrade. Queríamos conocer un poco cómo fue esta relación laboral que has tenido con ellas y sobre todo esta coproducción colombiana-ecuatoriana, porque vemos talentos de ambos países. Es súper emocionante. Fue súper emocionante. A ver, con Giovanna somos muy amigos, hace muchos años, y teníamos esta... Y digamos que, por ende, he estado en las distintas etapas de su proceso de ir a Colombia a hacer casting, ¿no?, que lleva algún rato. Y, por ende, cuando entró en el primer proyecto, que de hecho no fue Sin Seno, sino que fue otra novela con Alejandra Borrero, que es tan cercana a mí, ya la celebración es gigantesca. Porque al ser compatriotas, un poco luchando por lo mismo, por así decirlo, la sensación del éxito del otro se vuelve el propio. Y no solo si es que eres tan amigo, como en el caso de Giovanna y mío, sino incluso de alguien como Bárbara, con quien nos conocíamos poquito. Sí es cierto que el par de veces que nos hemos encontrado, la química era innegable, las entrevistas que me había hecho en la radio, lo que sea, era fantástico, pero nos conocíamos poquito. Y, sin embargo, la emoción es la misma. Porque hay una cosa de ser ecuatorianos yendo en busca de posicionar un nombre, de llevar la bandera del país. Incluso tengo una mini anécdota súper graciosa. Estábamos con Giovanna en lo que se llama El Claquetazo, que era el evento de lanzamiento del inicio del rodaje, del final del Paraíso. Y estamos en la segunda o tercera fila de los actores, ¿no? Y vemos las cabecitas de los que están adelante. Y yo veía, no sé, pues, ¿no? La cabecita de Carmen Villalobos, Caterin Siachoque, Fabián Ríos, aquí está Juan Pablo Rego, acá está ni seque. Y acá hay una camisa, una cabecita rubia, pelo corto. Y yo la miro y Giovanna como que dice, ¿quién es? No, ni idea, ¿no? ¿Qué? Listo, todo el evento. Y cuando termina, ah, perdón, porque además nos decían, y cada uno se para y se presenta. Cuando de pronto esta cabecita se para y se voltea, hola, soy Bárbara Najas, Giovanna y yo, que no teníamos ni idea, pegamos un grito en el salón de la emoción y de un poco el shock de que había otra ecuatoriana ahí también junto a nosotros. Entonces fue tremendamente emocionante. Y lo celebramos y nos divertimos a lo largo de todos los meses de producción. Bueno, y para finalizar, justamente, queríamos que invites tú también al público a que miren esta nueva última temporada, el final del Paraíso, por Ecuavisa, justamente a partir de este 23 de febrero a las 10 de la noche. Por favor, Enrique. Mi querido público de Ecuador, de Ecuavisa, mi casa, mi familia, aquí estamos una vez más con una propuesta de un contenido que los va a entretener, que los va a desconectar cuando se quieran desconectar, cosa que no sobra en estos momentos de la historia. Así que disfruten. Le hemos impreso y puesto todo el amor y la dedicación, no solo del equipo de siempre, de Sin Seno, Si hay Paraíso, sino además con dos ecuatorianas maravillosas como son Giovanna Andrade y Bárbara Najas. Así que disfruten este contenido que hará de sus noches más entretenidas. Ahí lo tenía justamente Roberto Mandrique, actor ecuatoriano, que estará justamente en esta temporada, el final del Paraíso. Roberto, muchísimas gracias. Para más información, visiten ecuavisa.com. Cuídete mucho. Gracias.